Buenas noches para toda la gente que vino de diferentes regiones de la costa, bienvenidos todos. A nombre de mi compadre Víctor Reales, de Flaco González, de la Alcaldía de Arroyo Hondo, bienvenidos todos. ¡Qué fiestón se jalaron hoy aquí en Pilón! ¡Qué fiestón! ¡Que vivan las mujeres de Pilón! ¡Una bulla! A ver, ¿quién quiere que les cante? ¿Cuál quiere? Pianto religión y siempre que llego por el mismo disco. ¿Quién me acompaña? ¿Quién no es la muchacha que causa mis penas? Tengo que ocultar que salvo con ella es para olvidar. Y si fuera de propio, si no hay quien adrede, yo haría un disparate, yo me fuera bueno con ese señor. Quiero saludar, en Pilón están hoy para mí los mejores compositores de mi querida música Vallenato. Robert Calderón, Robert Calderón, Rafa Manjarré, Robert Oñate, figuras, figuras. ¿Quién hizo esa canción que dice? Cuando estoy contigo, siento que tengo el mundo en mi mano Y no me creo ni yo mismo la forma en que te estoy amando Y te pareces a ella, a la diosa Venus Una mujer más hermosa del planeta Tierra, mujer sin igual ¡Y sabe cuál compuso también! Ay, anoche volví a soñar Y el sueño me reveló que todavía me quiere Oye flaco Mi compadre Víctor Reales Mi querida alcaldesa, un abrazo cordial para usted Beto, va a pedirle un favor aquí a nombre del tocayo Víctor Reales a Darío A Darío, una de las personas de la confianza del tocayo Víctor Reales que lo necesita el tocayo aquí en la parte de atrás de la tarima Saludo a María Hernández, nuestra querida alcaldesa Lo mismo a nuestro querido alcalde de Calamar, mi sobrino Alejandro Arrasola Bienvenido al bollo ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice?